El mundo. Gracias por seguir con nosotros y comenzamos nuestro recorrido por el mundo en Ecuador. Y es que en ese país se realizará un balotaje. El lento y reñido conteo de las elecciones de ese país arroja que el candidato de alianza a país y su opositor de derecha volverán a medirse en una segunda vuelta. Escuchemos las declaraciones. No hemos quedado a medio punto de decir esto en una sola vuelta electoral. Y por eso era necesario contar los votos. Imagínense ustedes trabajar con proyecciones. Hemos ganado la consulta popular, hemos ganado parlamentarios andinos, hemos ganado mayoría absoluta en la asamblea. Y vamos a la segunda vuelta y lo volveremos a derrotar el 2 de abril. Usted pone un escenario en que gane la oposición. Siempre es posible. La decisión del pueblo ecuatoriano. Todas las encuestas nos indican que venceremos en la segunda vuelta. De hecho, en todos los escenarios el candidato más fácil de derrotar era Guillermo Lazo. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador aguarda escrutar el 100% de las actas para hacer público el resultado por la silla presidencial. A pesar de la angustia y las denuncias de fraude que realizaron por tres días los militantes del ex banquero y candidato conservador Guillermo Lazo, quien mantiene 28.15% de preferencia por debajo del socialista Lenín Moreno, que capta aún el 39,33% de los votos. El presidente del poder electoral, Juan Pablo Pozo, sugirió a la elaboración de una segunda vuelta electoral, ya que los resultados obtenidos hasta los momentos no logran reflejar el 40% de lo establecido en la ley electoral de ese país. Y nos vamos a Colombia, ya que el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, y su equipo político preparan un paquete de medidas para hacerle frente a la corrupción en ese país. Luchar contra la corrupción con medidas contundentes es lo que prepara el mandatario neogranadino, quien informó que su administración publicará en los decretos la primera semana del mes de marzo. Santos aseguró que trabaja en una serie de leyes que pondrán freno a la trama de la corrupción colombiana. Informó que dentro de ella se encuentra un apartado que brinda total protección a los denunciantes. Adelantó que su prioridad es garantizar la transparencia en la inversión pública y privada. Las iniciativas anticorrupción serán aprobadas vía FactTrack. Entre otras declaraciones, Santos vinculó al Ejército de Liberación Nacional con el atentado que ocurrió en días recientes en la Plaza de Toros de la capital colombiana, Bogotá, que dejó al menos un fallecido. Y en Perú, la ex aspirante a jefe de Estado, Keiko Fujimori, es investigada por presuntamente cometer delitos de corrupción en 2011. La ley adereza del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, será investigada por la Fiscalía peruana luego de que se le vinculara con el delito de lavado de activos por una cantidad similar a 15 millones de dólares. Estos fondos, que presuntamente fueron usados en su campaña electoral en 2011, pudieron ser blanqueados a través de su cuenta en estaciones de combustibles y fueron entregados por el igual investigado empresario peruano Joaquín Ramírez. La Fiscalía de ese país indicó que la campaña electoral también pudo haber sido financiada con fondos devenidos de actos de corrupción que cometió Fujimori padre cuando era presidente de Perú. El abogado de Fujimori, Edward García Navarro, sostuvo que la investigación le causa sorpresa dado que demostró que carece de sustentos en 2014 e indicó que no es casualidad que se acuse a su representada cuando la Fiscalía investiga los actos de corrupción que cometió Odebrecht en ese país. Y el comité del Senado brasileño aprobó al nominado por el presidente interino del gigante suramericano Michel Temer para ocupar la vacante en el Supremo Tribunal Federal de ese país. El abogado Alexandre Moraes ahora podrá optar por la silla del Supremo Tribunal Federal de la Nación Carioca tras la aprobación de su nominación que ignoró las críticas que engloba esta decisión. La carrera de Moraes comenzó en el partido político PSDB, ocupó el puesto de secretario de seguridad en el estado de Sao Paulo y la voz alzada de opositores de izquierda a la gestión de Temer aseguran que con esta nominación el presidente interino busca blindar su gabinete. Que está vinculado presuntamente con casos de corrupción como se recordará recientemente Temer y seis de sus funcionarios más allegados fueron incriminados en participar en la mayor trama de corrupción en la historia de ese país. Aunque el presidente interino habría asegurado que ellos de que en positivo de los casos de Odebrecht o de que den positivo los casos de Odebrecht serían automáticamente alejados del poder. Y el polémico jefe de estado norteamericano Donald Trump vuelve a hacer noticia. El mandatario estadounidense dio a conocer las directrices del segundo paquete de medidas migratorias en esa nación. Conozcamos los detalles a través del siguiente reporte. Tras el primer decreto que prohibía la entrada a ese país de ciudadanos provenientes de siete países de mayoría musulmana y que fue vetado por el Congreso, en esta oportunidad la administración de Trump sorprende con un ataque aún más agresivo y radical. Los lineamientos emanados por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense esclarece los decretos. El primero de ellos agiliza los procesos para encontrar, detener, deportar a los migrantes indocumentados. Por ello, 15 mil nuevos agentes fueron contratados en el Departamento de Seguridad. Trump enfatizó que los migrantes con antecedentes penales liderarán esta cacería de brujas, así como aquellos que abusen de los servicios públicos de esa nación. Entre otras medidas, Trump se tornó un tanto flexible ante los menores de edad migrantes, los llamados soñadores. Pero a su vez, el inquilino de la Casa Blanca instó a la comunidad a construir nuevos centros penitenciarios para albergar a los llamados delincuentes. Con esto, Trump cumple una de sus primeras promesas electorales y sustenta sus medidas con el eslogan Hacer América Grande Otra Vez. Estas medidas se distancian de lo que fue la política migratoria del expresidente Barack Obama, asiduo opositor de esta gestión. Y en torno a este tema, en Canadá, autoridades políticas aseguraron que no opondrán resistencia alguna a la llegada de migrantes ilegales desde Estados Unidos. Luego de que el número de inmigrantes ilegales aumentara en ese país americano desde que se conocieron las medidas del nuevo inquilino del Salón Oval, en torno a las políticas migratorias, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que el gobierno de esa nación aceptará libremente a personas que buscan asilo, ayuda y que cruzan la frontera ilegal desde Estados Unidos. Trudeau aseguró que busca medidas para proteger a todos aquellos que llegan a ese país. El primer ministro canadiense sustentó su decisión de alegar que su país es y continuará siendo una nación abierta y libre para todos los ciudadanos del mundo. Esta línea política es fuertemente criticada por la oposición conservadora, quienes le exigen al ministro que entregue a los migrantes a Estados Unidos. Y el islamismo está de fiesta. Turquía deroga la prohibición del hijab o velo islámico en las Fuerzas Armadas. Desde este miércoles, las mujeres que integran las filas de las Fuerzas Armadas turcas decidirán si llevan o no el velo islámico. Recordemos que el ejército de esa nación es un arduo protector del laicismo católico. Esta medida no solo favorecerá a las mujeres oficiales o suboficiales, sino también a las estudiantes de las distintas escuelas militares turcas. Entre otras cosas, las féminas optarán por el color del hijab que cargue en puesto y decidirán si le cubrirá el rostro o parte de él. No es la primera vez que funcionarias son autorizadas a llevar el velo, ya que en noviembre el gobierno de ese país permitió a las policías tener el hijab a la hora de prestar servicios. Esta medida se da luego de que el presidente de ese país fuera acusado de fomentar el extremo o en extremo el islam en Turquía. Y Corea del Norte exige la liberación de los tres detenidos por el asesinato del hermanastro del líder máximo de esa nación, Kim Jong-nam. La misión diplomática norcoreana en Malasia pidió a las autoridades de ese país la libertad de los presuntos implicados en el asesinato de Kim Jong-nam. Por este caso han sido señalados siete presuntos culpables, pero hasta los momentos solo tres han sido apresados. Ellos son dos mujeres de nacionalidades vietnamita e indonesa en Indonesia y un hombre norcoreano. Su se conoció de última hora que un sujeto no identificado intentó sustraer ilegalmente al cuerpo del oxiso Jong-nam de la morgue del hospital de Kuala Lampur, donde se encuentra custodiado por fuerzas militares. El hermano del líder norcoreano fue ultimado supuestamente por una arma o por un arma biológica venenosa el reciente 13 de febrero cuando se hallaba en el aeropuerto de Malasia. Y con esta nota finalizamos nuestro recorrido por el mundo, pero no se despegue de nuestra pantalla porque al volver tenemos a nuestra queridísima Chincia Francisquielo con lo más reciente de las notas deportivas. ¿Cómo estás, Chincia? Muy buenas noches. Hola, Carmen. Un saludo para ti y para toda Venezuela. Así como lo dijiste, al regreso conoceremos buenas noticias de orgullo venezolano. Usted sabrá quién será el segundo umpire de nuestro país en la venidera temporada de la Gran Carpa. De la Gran Carpa al volver los detalles de los deportes de Noticias Canales. Noticias Canal I.